Ok, ok, mami, soy tu principal fanático Aún tengo esa foto guardada todavía con todas tus partes Pensando en cómo te metía, no puedo olvidarte Es que quiero que vuelva y me mientas como tú lo hacías Pero pasábamos bien, comiéndonos, dándonos placer Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Esa gana no cola, ahora no hay chimba Tú siempre me asustás desde que yo era una chinga Que borrachera el 24 en la finca Ando mirando los videos, yo quitándote las pintas Ese culito de mi esposa Cuando estoy con ella no miro el clock Se borracha y me manda pa'l de fotos en el club Si se y yo donna fuck Que está fumando, me atrajo y se escota Está dura la bebé, qué hijo de puta, ella se ve La cara, su cuerpo, su flow, la gafita, esta chima por donde la mires Está dura la bebé, qué hijo de puta, ella se ve Te pasa tuiteando mis temas Yo sé que también tú me extrañas, bebé Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Ey, pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Mami, yo tengo abstinencia De meter tu energía en mi conciencia Me gusta el ajetreo que tú causas en mí En serio me encanta sentirme así Me mata tenerte encima de mí Somos dos masoquistas en busca de amor y placer Aunque yo no sé amarte Y no creo que tú lo sepas Solo buscamos placer Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Ey, pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Ah, ese, ese es el JP, ma Desde un rincón de medalla, bebé Dígalo fácil Normal, rompiendo como siempre mi amor Que no se asuste Adiós, baby Baby, mami se sabe que eso es para usted Quiero ponernos, de lejos tocándonos No creo que tú ahora Dee, pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos De lejos tocándonos Sí, sólo aquí Pero tú, ya y yo acá